La contemplación de la imagen de uno mismo, antigua, pero viva, en movimiento, es siempre como ser uno su propio fantasma. ¡Decid quién soy! ¡Decid quién soy! Soy un vestigio del remoto pasado. ¿Cuánto calcula para la reacción? Depende, puede ser dentro de media hora y puede ser más. Aunque como he tenido que hacerlo así, pudiera no ser nunca. ¿Y qué lo ha autorizado usted para meterse en lo que yo haga? Nadie quería evitarle a usted un peligro. Ya soy mayor de edad para sortear todos los peligros por mi cuenta. Hombre, el mejor que yo es cualquiera, pero allí pasa como en todas partes, hay buenos y menos buenos. Y me dijo exactamente eso. Piénsesele usted bien, porque con esa estatura, con esta cara, con este color de pelo, le veo muy difícil que usted pueda colocarse en este oficio. Yo creo que dirijo porque tenía una tendencia desde hace muchos años a que no me dirigieran los demás. Bandoleos de hoy, 128, 1, tercera. ¡Acción! ¡Estaba deseando que viniera usted por acá! ¡Señorito! ¡Corte! ¡Pero déjame hablar al otro que es tu señorito! ¡Veche! Sí, 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 es verdad, es verdad. Perdón, señor. Cada vez me va gustando más escribir por lo que tiene esta labor de solitaria, de encerrada. Si tú eres de Machado, tiene que ser el pueblo más bonito de España. No, 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 mujer, no. Machado es un poeta, un señor que escribe versos. La palabra. Creo hallarme hoy y es una de las satisfacciones de mi vida y quizás la combinación de mis trabajos. Por cierto, que en España hay muy buena chacinería, pero que ya está muy picardeada, ¿eh? Sí, aquí los pícaros y los chorizos se me se han llevado muy bien. ¿Será verdad que yo no tengo carácter? Todos ustedes tienen alguno, ¿no? Son valientes, bondadosos, amaros, exaltados, miedosos. Son algo. ¿Y yo? ¡Déjeme en paz! Pues déjeme ir a admirarme, no me hace falta su admiración. ¡Vaya usted a la mierda! Es un drama, un drama espantoso que yo lo he hecho con la intención de divertir y que por lo menos sí he conseguido que a mí me divierta mucho. Gracias, gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.